Empleados, Centro de Nómina, Información de Facturación. En caso de que el trabajador esté contratado por destajo u obra determinada, se debe ingresar en esta sección los datos de la tarifa que se debe pagarse por salario. Seleccionar la casilla facturable para activar el siguiente campo donde debes de ingresar el importe por hora por pagar al trabajador. Gracias por ver el video.